Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos el viernes con la siguiente información. Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, le envió un recado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconsiderar la cancelación del programa Prospera Salud. El mandatario estatal aprovechó la visita de Jorge Carlos Alcocer Valera, secretario de Salud Federal, en el Foro Estatal de Líderes de Salud, que se desarrolló en Poliforum León. Este programa beneficia a comunidades alejadas y de no haber recurso, perderán su trabajo 406 personas y dejarán de recibir atención 237 mil familias y más de un millón de personas. Después de que ayer retirara su amenaza de cerrar la frontera con México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente amenazó con hacerlo y anunció que buscará imponer una sanción económica. Además, reiteró que si México mantiene el flujo de migrantes, cerrará la frontera. Pero el presidente tiene un diputado guanajuatense de aliado. Juan Carlos Muñoz acusó que hay migrantes criminales. Fans del cantante español Enrique Iglesias no tendrán que esperar más y desde ahora pueden adquirir sus boletos para el concierto que el artista ofrecerá el próximo 24 de agosto en la velaria de la feria. Esta preventa es exclusiva para Tarjeta Vientes Santander, quienes tendrán hasta el 8 de abril para poder obtener sus pases. La venta al público en general iniciará el 9 de abril. Disfruta tu fin de semana y nosotros te mantenemos informados en el portal. Síguenos en todas nuestras redes sociales y te esperamos el lunes con mucho más información.